Hoy en Cocina Random vamos a probar esta receta de Tik Tok, Milkshake de Oreo. ¿Te animás a probarlo con nosotros? ¡Desvintiendo recetas de Tik Tok! En la licuadora agregamos Oreos, leche, leche condensada o nata, una buena cantidad de hielo, azúcar, y a licuar. Decoramos con un poco de chocolate. El Milkshake de Oreo de Tik Tok está aprobado. Cremas batidas, chocolate rallado y una Oreo para decorar. ¡Está buenísimo! Te estoy dejando acá la receta para que vos también lo puedas hacer. Y si te gustó esta receta, no te olvides de darle like y suscribirte. Subimos videos todos los sábados. No te olvides, activa la campanita, así YouTube te visa cuando subimos un nuevo video. ¡Suscríbete!